Antes de empezar con el vídeo, ronda de saluditos Un saludito muy grande para Toca Adri, para Jimena Silva, para Animales Unidos, para Karen Sabogal Y por último a Santi Recuerda que si quieres que te salude en el próximo vídeo Tienes que ponerme por los comentarios que parte te ha gustado más del vídeo Y aparte, pedirme que te salude Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Y dicho esto, dentro intro y disfrutar muchísimo del vídeo Chao, chao Madre mía, me va a quedar una tortilla súper buena Oye papi, papi, ¿me podrías venir a acompañar y darme un besito de buenas noches? Uy, pero Mar, justamente me has pillado haciendo la tortilla de la cena ¿Cómo te vas a ir a dormir ya? Es que estoy un poquito cansada Ya sabes que lo del cole y aguantar las pijas de clase es súper complicado Oh, bueno, claro, claro, yo te acompaño Bueno, ya sabes que si quieres algo para cenar te lo he preparado, ¿eh? Ah, sí, 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 papi, papi Bien, vamos a dormir Qué raro me parece Mira que normalmente Mar no puede dormir sin cenar Pues listo, muchas gracias por acompañarme, papi Dame un besito Voy, voy A ver, a ver Toma Tómbate aquí Y descansa mucho Por cierto, papi, antes de dormir Quería preguntarte cuánto nos vamos a mudar Esta casa huele a bochorno Uy, pero bueno ¿Qué son estas palabras? La verdad que tienes toda la razón Huele mucho, mucho, mucho A humedad Y es imposible vivir aquí Así que dentro de poco nos vamos a mudar Ay, muchas gracias, papi Ay, esta niña es de lo que no hay Venga Descansa No, no, la victoria es mía Tira para allá No, 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 es mía, es mía ¿No te estás dando cuenta? Que no, que es mía Aparta, es mía Oh ¿Qué es este otro ruido? No entiendo nada ¿Por qué me está molestando en mi sueño? No saben con quién se han metido A Mar no se la despiertan sus sueños Pero vamos a ver ¿Qué es este? ¿Ah? Dale, dale, Mar, aparta Hombre, no, pero la otra Mar no Mar, por favor Ah, sí, sí, sí Me toca a mí, me toca a mí Oye, niña, que te pades Ya, que tengo que mamar Yo, que no te estás dando cuenta, Mar Sí, Mar, que te calles Que no hagas caso Anda Parece que se ha levantado Mar, se ha levantado, Mar ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay dos Mar sentadas en el sofá? Mar, ¿estás bien? Son tus hermanas Sois trillizas Es Mar, Mar y Mar Tú eres la pequeña ¿Qué te estás inventando, papi? Ay, ay, que me estoy poniendo nerviosa Oye, Mar Tira Ay, madre mía Acabo de echar a la propia Mar Me toca a mí Y la otra Mar también Venga, Mar, fuera Ay, me he vuelto a echar a mí Venga, papi Vamos a jugar tú y yo, papi Que somos la de verdad Yo soy la de verdad, papi Venga, vamos a jugar Vamos Pero bueno ¿Qué son esas formas de echar a tus hermanas? Mar, Mar, venir Mar no se merece el puesto Nos han dejado en mitad de partida ¿Pero yo qué he hecho? Eso no se lo merece nadie Yo solamente me voy a poder poner a jugar aquí con los cubitos Mi vida como influencer ha acabado Me han quitado el puesto A mí voy a tener a unas chicas que se están haciendo pasar por mí Mar, Mar, ven ¿Qué? ¿Se han acordado de mí? Bye, papi Pasa, papi ¿Qué estás haciendo? No, Mar, tú no Le estoy pidiendo a la otra Mar que venga a jugar Que le toca a ella Piso como que a la otra más, papi Que no te acuerdas de mí Ay, me toca a mí, papi Me toca a mí No me está gustando esta broma Estoy agotada Oye, papi ¿Qué te parece si dejas jugar a Mar y tú te vas a hacer el desayuno? Tenemos cosas pendientes Que hablar Anda Pues parece buena idea Venga Toma, Mar Ya que estabas diciendo que te estábamos dejando de lado Pues te va a tocar a ti jugar directamente Mar contra Mar Venga, preciosa Aquí te quedas Y no te pegues tanto con a mí como una lapa Vamos, chicas Yo creo que voy a vomitar Creo que estoy un poco maleada Pero bueno ¿Quién tenemos? Mar, calla Me toca hablar a mí A Mar Vamos a darle la buena bienvenida, Mar ¿Pero qué está pasando? Que yo se lo iba a jugar a ping-pong conmigo misma ¿Eso es lo que tú te piensas? Voy a explicarte nuestro plan No, preciosa Yo soy Mar Y ella es Mar Mi copia Y tú también eres mi copia Y se te ocurre decir que yo soy tu copia Eres tú mi copia Y la embustera esa también Ah, no, no, no Aquí la más verdadera soy yo Pero tú ¿Quién estás con vosotras? ¿Quién narices os habéis creído que soy? Mira Te recomiendo que te calles Tienes las de perder ¿Cómo que tengo las de pedir? Sí, sí Lo que estás escuchando Bueno, como estaba diciendo Yo soy Mar Ella es Mar Y tú eres Mar Nosotros venimos a quitarte el puesto Nos ha creado el dios demonio Para quitar a la mar verdadera del Medin Ponernos a nosotros Que somos fantasmas Reinaremos el mundo ¿Verdad, Mar? Lo reinaré, lo reinaré He dicho que lo reino yo Pues lo reinaremos juntos Ah, no, no, no Ni se os ocurra Estáis pensando ya demasiadas películas Chicas Traigo la merienda Ninguna palabra ¿Te ha quedado claro? Es lo que te quedas tú Pero bueno ¿Quién está haciendo tanto ruido riéndose? Es Mar Yo no soy Mar, estás castigada No entiendo por qué tienes telos ahora Deja esto y ella a la habitación directa Encima te quedas sin merienda Aparte Nos íbamos a ir a visitar la playa Y tú te vas a quedar aquí Ay, niña, no te estás dando cuenta Que estás perdiendo a tu papi Directa a la habitación Ya Tomar, niños Tenéis aquí vuestro desayuno Vuestra merienda Junto a la... Parece que estaba buena, ¿eh? Madre mía Venga Aquí tenéis listo Papi ¿Me puedes dar ese zumo? Creo que lo necesito Oh, sí, claro A ver Toma No tengo ningún problema Ese era el de la otra marra Así que vigila, ¿de acuerdo? Que después más tarde se lo voy a dar Es un pequeño susto que le estoy haciendo Ah, sí, 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 sí Claro, claro Es estupendo Nuestro plan está sabiando sobre la marcha No entiendo por qué me está pagando esto Yo soy una niña buena No entiendo nada Ay, pero sí padece que está ayudando La más verdadera ¿Qué creéis de mí? Me estáis hacinando la vida Pues nada Queríamos decirte que los zumos de papi están súper buenos De hecho es el zumo preferido que a ti te gusta Ya lo sé Ya sé lo que estáis haciendo Oye, Madre No la verdadera, la otra, la mejor ¿Qué te parece si le bajamos el pelito lleno de zumo? Ah, me parece súper buena idea Ah, no, no No, no, ni se te ocurra Ah Madre, espierta Está llorando Ah, no, por favor, déjame Déjame, por favor Ah Huele raro Ah Uy, me he hecho pipi Pero bueno, Mar Pero qué ha pasado ¿Cómo que te has hecho pipi encima? No, papi No soy la verdadera Hay dos que se están haciendo pasar por mí Dicen que son ellas la verdadera, si no yo Mar, creo que has tenido un sueño Solo estás tú de Mar ¿En serio? Te amo, papi Creo que voy a vomitar Me acabas de manchar el jersey lleno de pis Oh Te has tapado No, papi Esos No, papi Gracias por ver el video.